Hola, soy Lisa, asesora de becas y estudios en Japón de la Embajada de Japón en Colombia. Los invito a que se postulen a las becas ofretadas por el gobierno japonés, que es el MEXT, y cualquier duda que tengan con respecto a estos programas, pueden consultarlos en los enlaces que van a ser dejados a continuación, y los invitamos igualmente a que se presenten, son convocatorias muy generosas, y que se abren a nivel mundial, entonces no duden, cualquier duda en hacérnosla saber, y por favor postúlense, aprovechen esta oportunidad maravillosa.